Si, si quiero A ver Hemos como dos años Nos pusieron en el mismo cuarto Y ya Empecé a platicar Si Y pedimos en el cuarto Que bueno Si Estaba muy así de Porque afuera de el roteo no había nada Estaba muy lejos Y aparte pues yo no conocía A nadie Y de pronto estás de viaje con ellos Y todos en su onda Y tú sola Rirriéndote Tratando de entender los chistes locales Y ella me decía sal del cuarto Y yo no Me decía vamos y yo no Estoy encerrada Si Es que estamos a partir de aquí Sin aprender Es más fácil Salieron muy malos Salieron muy bien Hasta eso O sea Los dos es muy bien Lástima de los fracas Mucho Fuerte un sabio otra vez ¿Qué es como un video? No decí Estamos haciendo el videoclip De lo que estamos oyendo Ajá Eso es Ay Que soy padrísima Se me resbaló Que no se vean las letras Así Así Me encanta No siento Ay caramba Hola Hola La tercera Y va Vaya tú Si no te dejan Lo que nos ayudó Si lo encuentras No importa No importa No importa Lo que nos ayudó Si no te dejan